James Rodríguez, elegido el mejor jugador del partido en su debut como titular con el Rayo Vallecano ante Leganés. El volante cafetero demostró sus habilidades y busca consolidarse en el once principal del club madrileño. El colombiano James Rodríguez brilló en su primer partido como titular con el Rayo Vallecano este sábado 28 de septiembre, en el empate 1-1 frente a Leganés en la octava fecha de la liga. James, quien jugó 64 minutos, fue clave en la creación ofensiva del equipo, demostrando su calidad con pases precisos y control del balón. A pesar de no marcar, su rendimiento fue reconocido, siendo elegido como el MVP del partido por su aporte en ambas área. Feliz de haber vuelto a la liga y jugar mi primer partido como titular. Las sensaciones han sido buenas, tenía ganas de ser titular. Espero poder ayudar al equipo, que es lo que yo quiero, declaró el futbolista de 33 años al término del compromiso. Rodríguez controló el ritmo del juego, iniciando transiciones ofensivas y participando en la recuperación del balón. Incluso estuvo cerca de marcar con un potente disparo de zurda, aunque el portero rival evitó el gol. La liga elogió su actuación, compartiendo momentos de sus jugadas en redes sociales. El cucuteño recibió una valoración de 7.2, según Sofa Score, logrando una precisión en los pases del 94%, con dos pases clave, cuatro duelos ganados, dos regates y una interceptación. Fue sustituido por su compañero Isi Palazón. Le puede interesar, porque James no encuentra espacio en el rayo. Estos son los motivos. Además de su labor ofensiva, James fue crucial en la conexión con sus compañeros, aportando visión de juego y equilibrio en el medio campo del equipo dirigido por Inigo Pérez. Este partido se presenta como un punto de inflexión en la temporada de Rodríguez, quien buscará seguir aportando al equipo madrileño en su lucha por mantenerse competitivo en la liga.